Muy buenas people, estamos en Don't Start Together y hoy hablaremos de la armadura de hueso que la dropea el mismísimo Ancient Trollweaver, el jefe final. Esta armadura yo la considero OP, de las mejores. ¿Y qué tiene de bueno? Tiene 16 usos y bloquea un ataque cada 5 segundos que sería como lo más OP que tiene. Se recarga con 4 combustibles de pesadilla para ser exacto, o sea, cada combustible de pesadilla es un 25%. Si llega a 0% no se rompe, lo cual es genial. Y se pueden usar dos y cada una con su efecto, o sea que pueden ir intercambiando entre una, cuando se le acabe el efecto, la otra y así. Aquí vamos a hacer la prueba contra este árbol guardián. Como ven aquí la armadura ya está activada, salió el efecto y ahí tienen que contar 5 segundos y volverá a estar activada. Pero no se confíen porque a veces uno cuenta 5 segundos, pero en realidad son como 4 y algunos milisegundos. Entonces yo les recomiendo que cuenten 6 segundos. Cada 6 segundos se arriesgan y van contra el enemigo y van a tener asegurado el bloqueo ya de la armadura. Si cuentan 5, puede que les pase que no son 5 y bueno, les va a llegar un golpe de gratis. Igual yo les recomiendo que ocupen algún casco de fútbol americano, el casco de Wifred, etc. En caso de que no les bloquee la armadura de hueso, pero como ven, sin protecciones pueden matar jefes sin recibir ningún tipo de daño. Bueno que el árbol guardián no es tan complicado. Deer cloth también es fácil si uno ya se prende los patrones. Pero como ven aquí nos echamos para atrás, le damos los 5 golpes y ya tenemos activado, seguimos pegando. Lo bueno de tener esta armadura es que hacemos un DPS muchísimo mejor que quiteando con una armadura normal. Porque serían como 4 a 5 golpes, esquivamos, después volvemos 4 a 5 golpes, esquivamos. Entonces con la armadura de hueso podemos estar golpeando, no tan constante, pero muchísimo más. Aunque si uno puede tanquear con la armadura de mármol, claro ahí el DPS va a ser muchísimo mayor, my peoples. Ahora, contra Virger puede ser algo más complicado, porque Virger tiene varios ataques diferentes. No como Dirkloff, que es como uno solo. Entonces aquí con Virger tienen que tener cuidado, tienen que aprenderse los patrones. Porque si no se van a llevar varios golpes de gratis y no es lo que queremos. Esta armadura la pueden ocupar contra, bueno como vieron, el árbol guardián, Dirkloff, Virger, el ganso. La reina araña podría ser, más o menos si, puede ser el lobo que está en las cuevas. Entonces, el guardián ancestral, el mismo Ansinfall Weaver. Es que se puede ocupar para muchísimos jefes o enemigos incluso. Enemigos como los enemigos de los caballos, los engranajes, etc. Vamos a lo mejor. Porque esta combinación de Wifrid con su árbol de habilidades en el área del escudo. Ya que si suben esa parte van a poder craftearse un escudo que cumple la misma función que la armadura. O sea, puede bloquear un ataque y el crafteo no son materiales tan complicados. Es oro y lana de bífalo. Y tiene durabilidad también. Podemos golpear y aparte nos protege un poco el daño. Como ven, aquí vamos a hacer la prueba. Me dejé pegar para que vean que estoy en modo normal. Aquí empezamos a pegar. Tenemos el bloqueo ahí de la armadura de hueso. Y ahora bloqueamos con el escudo de Wifrid. Y no tenemos que hacer quiteo. Básicamente no tenemos que hacer quiteo. Aunque esto se podría hacer solamente con el escudo de Wifrid. Pero si quieren ir a la segura con la armadura de hueso. Más esto que tiene Wifrid ahora con el escudo. La verdad es que está bastante OP. O sea, es que no van a recibir daño alguno. Nada. Nada de nada. Así que aquí vamos a hacer una prueba. Muchísimo mejor ya. De esto del escudo y la armadura de hueso. Y nada más ni nada menos que contra la Dragonfly. Aquí me dio el golpe. Se activó la armadura de hueso. Le estamos dando golpecitos. Activamos el escudo. O sea, nos bloqueamos. Después seguimos golpeando. Aquí activamos la armadura de hueso. Seguimos golpeando. Y activamos el escudo. Es que el DPS así es muchísimo mejor. Y como yo dije, se puede hacer solo con el escudo. Porque el enfriamiento del escudo es menos que el enfriamiento de la armadura de hueso. Así que eso, people. Les recomiendo mucho que vayan a matar a Lansing for Weaver. Aunque no sea tan fácil. Pero yo tengo un videito ahí donde lo maté. Facilito con pólvora. La verdad. Así que eso. Espero les haya gustado este video. Y nos vemos en la próxima. Estoy preparando algo medio de otro juego. Así que nos vemos en la próxima. Bitballs. Good, good, good bye.